¿Qué tal amigo de No Pasaná? Nos encontramos con Isidro Marquez Jr., un relevista que dio un gran impulso a Mayo de Navajo en esta victoria, la primera victoria para Mayos en la final. ¿Cómo te sientes después de esos dos innings lanzados? ¿Sakayo Meneses en un doble play? No, me siento bien. Estoy muy agradecido con Dios porque me dio la oportunidad de estar aquí en el campo de juego. Y más que nada que ayudé a ganar el equipo. ¿Qué esperas para mañana? Lanzar aquí es difícil, es un campo difícil. Siempre hemos sabido que la afición impone. ¿Cómo te sentiste cuando subiste? Solamente hay que concentrarse y la verdad sí, la afición está muy atenta al juego, pero todo se puede hacer concentrado. Bien. ¿Tu equipo cómo reaccionó, Mayos? ¿Cómo reaccionó a la hora cero con Jovan Rosa, con Ale González? Genial, ¿no? Ya ves ahí cómo estamos ahí. Jovan que vino y pegó con Ron. González que viene haciendo jugadas y pegando con Ron otra vez. A Rosarena que vino en un momento clave tirándose de cabeza. Estamos bien. Isidro, Isidro, ¿cómo te sientes estar en un torneo que te dieron la oportunidad de estar de relevista, de cerrador también, donde está tu papá y ahorita estás jugando una final? ¿Cómo te sientes al respecto de eso? No, pues, ¿qué más se puede pedir, no? Estar aquí en mi año de novato, pues, estar en una final. Y estando en estos momentos, más que nada, pues, se siente muy bien. ¿Qué le dices a la afición? Pues, a la afición de Nahuatl, donde tú eres, donde tú saliste, de una liga, pues, ahí semiprofesional, que ahorita está casi ya semiprofesional. ¿Qué le dices a esa afición? Que vamos con todo. Y vamos, Mayos. Muy bien. Muchas gracias. Con Isidro Márquez, de verdad, no pasa nada.